Ahora si, 3, 2, 1, vamos Eh, porque me miro en reversa Si, yo tambien estoy en reversa Si cae el de reversa ya Que es esto? Que me que buggea un poco Ustedes ya saben andar en esto Está complicado Voy pecalando, voy pecalando Puedes hacer el dribbling Esperen, esperen, que es esto? Me trave En una caja Uff, como van chicos? Ojo, ojo Atorradito, pero ahí vamos, poco a poquito Ok, ok Me choco con todo lo chocable Claro Si no hay, no hay, no hay Oh Ayuda, empujame, empujame Ah, what the fuck El chavias Empujame, por dos Una rampa, una rampa Ah Como que se atoraron Venga, venga, para allá Excelente Ojo Ojo No, pro player Chavo, quítate Eh, que saquen competido esta cosa Me hago SCL Ya me quedo en bronce Está malísimo No hombre Está complicado Está muy guapo Está muy guapo el mapa Muy buenos gráficos, bien diseñado Es que es súper complicado Es que es súper complicado Es el único problema, te chocas con tantas cosas Sí La luna Pensé que era más fácil esto, eh Pensé que era más fácil esto Está complicado Está complicado No estoy haciendo nada, eh No estoy haciendo nada, literal Estoy a mi bola, wey Esperen, voy por debajo del agua Ala, ya salí Yo voy a mi bola, literalmente Ah Yo no veo a nadie Yo tampoco Hola, Carlos Hola, Alante No me rebases De reversa Estoy chocando todo el rato, Alante Yo también Hola Yo sigo chocando, tampoco No sé Es raro No me voy a ir en reversa por accidente, eh Si me pasó Ey, ustedes saben hacer Ustedes saben usar el A, bro Yo soy Nubaki Uh Estoy chocando Un poco sucede el error, la verdad Venga Ahí la parte en la que ya hay piso, eh Estoy en el piso en este momento No No Excelente Ah, la verdad Me está avanzando, wey, con pinche esto ¿A dónde estoy yendo? ¿Qué? Ya me atoré, wey Ah, me arde un ojo Ojo Me atoré en una... Ay, wey, no Ah, sí es cierto, aquí hay suelo No ¿Qué tengo que hacer acá? Creo que estoy en un laberinto Sí, eh No encuentro salida Ah, mi ojo, espérame Oye, ojo Ojo, un túnel Ojo, ¿qué es esto? No encuentro salida, chicos Creo que me atoré ya Voy What the fuck is that, wey? A ver, a ver, a ver, ahorita contigo ¿Me ves? Ah, ¿por qué pego en todo? Hay tres vueltas y no encontré salida Ah, ya lo encontré Ah, ya lo encontré Ah, ya lo encontré Ah No Dije yo, esto es un culo de la carne, wey ¿Cómo está, wey? Una pinche entradita ahí, wey, wey ¿Dónde está? Estoy chocando con todo Estoy chocando con todo Ah, sí, es por abajo Venga, venga, venga Puedo remontar, puedo remontar Yo me atoré aquí ¿Cómo? Ayuda ¿Cómo que remontar? No, no puedo subir, wey O sea, llegué al primer lugar de vuelta ¿Cómo? Venga Escucho a alguien, escucho a alguien ¡No! ¡Ya valió! ¡Ah! ¡No! ¡Me volteé! ¡Enderezate! Te cayó el PRI Ya te cayó el PRI Me volví, me volví ¿Eh? ¿Por qué me aventó de regreso? Carlos, ¿cómo andamos, Carlos? ¿Por qué me avienta de regreso? Venga, Carlos ¿Por qué me avienta de regreso? No sé, no sé a qué te refieres Ok, ya, 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 ya ¡Ah! Ya, 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 ya Complicado, eh Yo ni idea, wey, de dónde Venga, 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 venga Y ahorita estás perdido ¡Rayos! La otra será que estoy en primer lugar Hola Como siempre en la cima Y la cima de la cima No puedo pasar, ahí está ¿Qué es? Ojo Ok ¿Esto, dónde, esto qué es? Están ardiendo los ojos y no entiendo por qué ¿Qué pasa aquí? Hay que tomar un camino Espera, no veo Creo que ya completé La primera vuelta Ah, no mames Sí, ya la completé Espera, estoy, acá estoy Yo sigo Aguanta No sé de dónde, pero sigo Me tiró 18 Ah, no, no, estoy contigo Te veo, te escucho, pasa por abajo Venga, 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 venga Es por acá Me caí en una parte y me regresó Esta la rifuela también ¿Qué dicen ustedes? ¿Esto se sigue llamando Rockleague o cómo se llama? No tengo idea ¿Lanchalague? 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 ¿Ojo? ¿Ok? Me regresó, güey ¿Te fuiste de reversa? No, 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 no Cayé en una parte y me regresó a cierto punto A spawn point Vaya A ver Veo al Carlos Veo al Carlos ¿Cómo es el Carlos? Creí que yo iba ganando Creo que yo iba ganando Pero no sé cómo apareciste enfrente de mí Ni idea Hola, Carlos Aquí andas Yo casi llegué ¿Qué onda? Uh, control un poco ¿Qué está pasando? Aquí enfrente llegas, Carlos Ven, ven, ven Ya no sé dónde estoy Me siento solo Carlos, ¿cómo andamos? Pues regreso Ah, me regreso otra vez Me cago en todo Venga, chicos Hype, hype ¡Hola! Venga, voy a ir en primer lugar, creo ¿Así qué? ¿Ves que voy a ir en primer lugar o en segundo lugar? Segundo Ah, no, ya me ganó ¡El chavo ganó! No, si el chavo ganó, güey Si el chavo, güey Usa hacks, güey Usa hacks, el chavo ¡Wow! Hola ¿Qué complicado ha sido esto? ¿Dónde se acaba el nivel? Ahí está la meta O sea, aventamos ocho minutos, ¿en serio? ¡Hala madre! ¿Ya terminó el mapa? ¿O todavía no? ¿Ya? Sí, ahí termina Vamos ¡Vamos! ¡Comenzamos! ¡Vamos! A tres, dos, uno ¡Pah! El de la última o la vez ¡Hala! ¡Hala! Ok, ahora ya estoy en último ¡Venga, chicos! ¡Ah! Chicos, tocamos todos ahí ¡Pues, pues, pues! ¡Pues, pues, pues! ¡Pues, pues, pues, pues! ¡Alan! ¿Buenos, pues, pues, pues? ¿Vale, malo? ¿Vale, malo? Aquí, aquí, de espalda Estoy haciendo trucos Estoy haciendo freestyle Soy freestyler yo de la Kuali ¡Ojo! 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 ¡Venga! ¡Ah! ¡Me estrellé! ¡Estrelle! ¡Estrelle! ¡Jajaja! ¡Cocú! ¡Alan! ¡Ey, toda la ventaja que gane la voy a perder ya! ¡Alan! ¡Chiclo, los puse por encima! ¡Cacaroto! ¡Ay, no! ¡Hala, friga! ¡Venga! ¡Hola, hola, hola! ¡Venga, hola, hola, hola! ¡Porres de freestyle, vengan a mí! ¡Porres de freestyle, güey! ¿Eres, eres pro freestyler, güey? ¿O te caen mal los freestylers? Ah, no soy ni ambos y me caen mal Lo respeto mucho ¡Lo respeto! ¡Ándale, ándale! Es que veo, veo que hay mucha gente que no le go caen bien los freestyle Y yo, pues, a su bola, güey, no hay falla ¡Cacaba aquí, juega como quiere! ¡Ándale, ándale! ¡Ándale! ¡Como en Minecraft! O sea, yo quisiera jugar bien, güey, o sea, pero por más que quiero no me sale, güey No sé, no sé cómo hacerle ahí, güey, algún consejito para eso ¡Ah! ¡Cecéan mis videos! ¡Hala! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Buen consejo, buen consejo, buen consejo, buen consejo! Ok, venga, venga, chicos ¡Venga, venga, venga! La neta, estoy chocando con todo, pero ya me siento un poquito mejor, ya no me siento tan abrumado conmigo Yo también, yo también Mira el zig-zag, dominadísimo, papá ¡Dominadísimo! Easy peasy, lemon squeezy, dicen por ahí, ¿no? Epale Easy peasy, lemon squeezy Oh, squeezy ¿Cómo, cómo, cómo, squeezy? Hey, entendí la referencia ¿Cómo entendiste eso? Entendí la referencia ¿Cómo lo entendiste? Viendo los videos de mí, carme en YouTube ¡Venga, chicos! Tiene unos 10 segundos Creo que esta la gano, ¿eh? ¡Venga, no! ¿Cómo? ¿Mande, mande? Creo que esta la gano Nooo, es trampa Ey, si le gané a Mystic, es trampa, ¿eh? Es hack Ojo, ahí voy para allá ¿Está trabado? Ahí está, ya me destrabé Buah, estaba muy trabado ¿Cómo que te atoraste? Sí, sí, sí ¿Dónde estás tú, Mystic? En tu corazón En tu corazón ¡Aaah! Yo ya estoy en la parte de... ¿Cómo se llama? Del carrito normal Uf, yo ya me pasé a hacer hace una media hora Yo ya desinstalé el roque Yo ya desinstalé el roque Desinstalé el roque Agua Venga ¡Adiós, voltear! Ok, vale, vale, vale Ok, vale, vale Venga, 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 venga Venga, 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 venga En esta parte de piso Me vas a centrar un chingo, güey Me cuesta, me cuesta ¡Uuuuuh! Gracias Parte de piso, gracias, gracias, gracias Ok, ahí voy, ahí voy, ahí voy Venga ¿Por qué hice que voy al revés? ¿Por qué hice que voy al revés? Ando castelando un chorro, güey, qué pedo ¿Por qué hice que voy al revés? ¡Ay no! ¿Por qué hice que voy al revés? ¡Matoro! ¡Aaah! ¡No! ¿Cómo que voy al revés? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Dios, tío! Voy en reversa ¡Soy tonto! Ok, ok, ok ¡Venga! ¡Ah, sí es cierto! Ya que igual que mis chales ¡No! Ya, 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 ya Ya está Recuerda, recuerda Espera, ¿quién acabo de ver? Arriba de mí Espera, no seré ¿Yo? ¿Alguien cruzó encima de mí? ¿Fui yo? Sí No sé No sé Oh, oh, oh Aquí tengo que sacar un camino Te escojo a ti Elige tu camino ¡Rayos! ¡No choco con todo! La neta, ya no... Es lástima, güey Es lástima lo que van a sentir por mí los jugadores de Aqualik ¡Ahí está! Aqualik ¡Oh! Ey, nos hacemos pro players de Aqualik Pro players de Aqualik Espera, ¿a dónde estoy yendo? No, de nuevo me confundí, ¿es neta? Ok, 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 ok No hay fallo, no hay fallo, no hay fallo Si, ¿puedo le pegó a ese? Ah, sí, me pegó Ah, ok Ok, se puede, se puede, se puede Para cá Eso, 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 eso Dígame que me han llegado todos, por favor Me revolví No sé dónde estoy ¡Ah! Echale ¡E! te acabo de ver, te acabo de ver Es que no sé dónde estoy, estoy confundido Ah, aquí es Carlos Ahí está Mystic ¿Cómo que todos? ¿Cómo que todos? No, no, no ¿Cómo que todos? Venga Voy por ti Mystic Voy por acá No, son cacks Yo aquí estoy pegadito en una pared Sin hacerme mover Es que el movimiento de este padre es antinatural Yo como que medio estoy acostumbrándome Pero está, está raro Pero lindo, ¿sabes? Raro pero lindo, güey Como yo Sí, sí, sí ¿Qué está pasando? No, ya no sé qué es día Ojalá el dribble aquí Ojo, ¿te has me choqué? ¡Venga! ¿Ya terminaron ustedes? ¡Todos! Y seguimos El Charlie anda super focus, ¿eh? Yo también Yo también ando bien focus, ¿eh? ¡Ay, güey! ¡Nah! ¡Nah, hombre! ¿Por qué se ponen tricard? ¡Misty! Se ponen bien tricard ¡Aaah! ¡Venga! Me choco con todo lo chocable Y con lo que no también ¡También! ¡Ay, me bugge aquí! ¡No, hice el flake que faltó, güey! ¡Venga, chicos! ¡Gané! ¡Uh! ¡No! ¿Cómo? Ya, ya está ¡Ay, no! ¡Hala! Lo que me costó ¡No estuvo a nada! Chicos, gracias por ver Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden dejar un me gusta Y suscribirse Les voy a dejar las redes de todos mis amigos Aquí abajo en la descripción Para que los puedan ir a seguir Ellos son streamers de Twitch Yo casi no hago streamers en Twitch Pero los conozco de hace un tiempo Así que, chicos Vayan a seguirlos Además, chicos Si ustedes quieren descargar este mapa Y jugar mapas de la Workshop O con amigos Les voy a dejar el video original de Letha Mir De cómo descargar estos mapas Y jugarlos Este mapa que estamos jugando Se llama Wave Race Y no ha sido lanzado al público todavía Es una versión Que no ha lanzado Letha Mir al público Yo la bajé porque me metí a su Patreon Y lo descargué de su Patreon Así que, así fue como lo conseguí Pero no está público Ya en un futuro lo estará Y pues nada, chicos No olviden dejar su like Suscribirse Nos vemos en la próxima Chao y bye bye